¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¿No sabes de lo que soy capaz? ¡Lárgate! Demuéstramelo. ¿De qué serías capaz? ¿De qué sería capaz? ¿De qué? ¿De qué sería capaz? ¿De qué? Estás enferma. Estás enferma, María. ¿Qué diablo te estás proponiendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Estar vestida así, en mi casa, en mi recámara, así? ¡Me das asco! ¡Tengo mucha curiosidad! Quiero saber qué ve en ti, Montserrat. Cuando está con Alejandro, no te puedo olvidar. Pero cuando finalmente regresa a tus brazos, algo pasa que no la puedes retener. Ella termina regresando conmigo. Quiero probarte como hombre, José Luis. De paso, enseñarte a mantener a una mujer a su lado. ¿Quieres probarme como hombre? ¿Sí? ¿Tienes la experiencia para probarme como hombre? ¿Te estás probando? Tienes diez segundos para irte de mi casa. ¡Vete! 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 ¡No me pienso ir! ¡Vete! ¡No me voy! No me pienso ir sin lo que estoy buscando. ¡Cierra los ojos, ya! ¡Chistos! ¡Juguemos! ¡Piensa que soy Montserrat! ¡Soy Montserrat! ¡Solamente te amado a ti, José Luis! ¡Sólo a ti! ¡Sólo a ti! No, 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 no te acerques, no te acerques. No te acerques, tú no eres Montserrat. Así que vístete y lárgate de aquí. Te amo. Vístete. Te amo tanto. Y lárgate a mí no me amas. Tanto, te amo. Te amo, señor. Vete, vete, vete. Te quiero, quiero que te vayas. ¡Ya! ¡Vete, ya! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Ya me voy? Es una lástima que te hayas negado a vivir esta fantasía conmigo. En fin, tú te la pierdes. De todas formas, ya sabes dónde encontrarme, ¿eh? Cuando Montserrat nuevamente te rechace. Si necesitas consuelo, ya sabes. ¡Vete! Vete, 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 vete. Vete de mi casa. Me quiero que Montserrat te encuentre aquí. ¿Sabes cómo recuperó Alejandro el testamento de don Benjamín Almonte? Yo se lo di a cambio. A cambio de que pasara una noche en mis brazos. ¿Cómo? ¿Alejandro se acostó contigo? ¿Sabes? Él sí es un hombre de verdad. Por eso Montserrat lo prefiere a él. ¡Mírate! Ni siquiera te atreviste a probar el sabor de mi piel. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ves así? ¿Eh? Tú sabes perfectamente que Alejandro y yo siempre hemos sido amantes. En el fondo él es un hipócrita. Por un lado quiere recuperar a Montserrat y por el otro no puede evitar regresar a mi cama. Entonces, si lo que dices es cierto, Montserrat, necesitas saber lo que hay entre ustedes. No, no seas injusto conmigo, José Luis. Si ella se entera de esto, Alejandro no va a volver a buscarme. Y perdóname por el momento, me conformo con que siga siendo mi amante. Contigo, de verdad, María, nunca sé qué es verdad y qué es mentira. No. No, no. No creo que Alejandro sea tu amante, no lo es. No, no te creo. Si te hubieras acostado conmigo, podrías darte cuenta de por qué Alejandro, a pesar de que ama a otra mujer, no puede evitar buscarme una y otra vez. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Es algo que Montserrat jamás se lo perdonaría. El problema es que Alejandro jamás se lo va a confesar. Y si tú o yo se lo decimos, esa estúpida jamás nos va a creer. Sí, tienes razón, tienes razón, Montserrat. Ella, ella, ella necesita ver eso con sus propios ojos. A ver, a ver, estoy entendiendo dónde quieres llegar. ¿Por fin vas a tener las agallas? Yo una vez te pedí que nos uniéramos para acabar con el estúpido amor de Alejandro y Montserrat. ¿Y esa vez qué pasó? Tu honor no te permitió ensuciarte las manos y luchar por lo que era tuyo. No, pues no, no, pero ¿sabes qué, María? Ahora las cosas son diferentes. Esta vez estoy dispuesto a todo, a todo. Y no la voy a perder. Sí, claro que sí. Si Alejandro se está acostando contigo, ella lo tiene que saber, ella, 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 ella lo va a saber. Pues, ahora la que lo va a pensar soy yo. Búscame mañana si tu cruda te lo permite y seguimos hablando. Borracho. No pensé que fueras a venir tan pronto. Adelante, estás en tu casa. Espero que no me hayas mentido y que de verdad seas amante de Alejandro. Desde que me vio bailar por primera vez en la escondida no pudo resistirse. Lo que provocó como mujer, él no lo puede controlar. Siempre que estamos juntos se arrepiente y me dice que es la última vez que me busca. Pero después de un tiempo, siempre regresa a mis brazos. Ni siquiera el amor que siente por Montserrat evita que Alejandro regrese a mí una y otra vez. Para disfrutar lo que yo solamente soy capaz de dar. Eres un asco. José Luis, aunque me hayas rechazado, sé que puedo hacerte caer para que te quemes en mis brazos. En el fondo yo sé que me deseas. No lo niegues. Solo hay una forma de comprobar que eres la amante de Alejandro. Está bien. ¿Cuándo quieres que Montserrat me encuentre en la cama con él? No sé cuándo me vuelva a buscar a Alejandro, pero en cuanto aparezca por esa puerta, te hablo para que te encargues de que Montserrat llegue y nos cache juntos. Pues tiene que ser esta noche. Mañana para mí va a ser muy tarde. Está bien. Yo me encargo de Alejandro y tú de que tu esposa llegue puntual a la cita. ¿Pero qué? ¿Ya te vas? ¿No te quieres relajar un poquito? María, ¿no entiendes? Yo te dije que no me interesas. ¿Puedo poner otra vez la peluca? Rubia, jugamos, soñamos. María, no te esfuerces. Nunca le vas a llegar a Montserrat ni a los talones. Con permiso. Parado imbécil, ya quisieras. Bueno. Alejandro, ¿soy yo? María. ¿No te imaginas a quién tengo aquí en mi casa? De alguna manera te voy a hacer pagar por todos tus rechazos. ¿Con quién estás, María? Vas a tener que venir aquí para averiguarlo. No, no tardes, ¿eh? Porque no voy a hacer que sea demasiado tarde. María. 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 ¿Sobran? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejandro! ¿Qué estás aquí, Montserrat? ¡Lárgate! ¿Que no ves que Alejandro y yo estamos ocupados? ¿Qué? ¡Quita tus asquerosas manos de mi esposo! ¿Qué está pasando? Nada. Que no se acaban de descubrir, mi amor. Ahora sí nos está viendo con sus propios ojos. ¡Dile la verdad! Dile que desde que llegaste a Agua Azul te has estado acostando conmigo. No, eso es mentira. Por supuesto que es mentira. ¡Por Dios! Estamos en mi departamento, desnudos. ¿No lo ves? No puedo creer que seas tan estúpida para que no te des cuenta de todo lo que está pasando. Tienes toda la razón, sí, María. Alejandro está aquí en tu cama, desnudo. Pero yo estoy segura de que hay muy buena explicación para eso y Alejandro me la va a dar igual que nos vayamos aquí. De lo que yo estoy completamente convencida, María, es de que Alejandro jamás me traicionaría contigo. Por favor, Alejandro, vámonos. Ya no quiero estar un segundo más aquí. Llévatelo. La verdad es que me dejó bastante cansada. Estuviste maravilloso, Alejandro, como siempre. Ay, ya, por Dios, deja de mentir. ¡No estoy mintiendo! Alejandro seguramente te va a inventar cualquier cosa que seguramente vas a terminar creyendo porque eres un imbécil. Pero la verdad es lo que acabas de ver. Alejandro es mi amante. Ya, por favor, María, cállate. Déjala. Es muy feliz creyéndose todas sus mentiras y a mí me da lo mismo. Acabas de comprobar que no hay forma en que tú puedas separarnos. Vámonos. Te dejo para que sigas soñando con lo que nunca vas a tener. Te vas a arrepentir, Montserrat. ¡Te juro que te vas a arrepentir! ¡Te lo juro! ¡Alejandro es mío y siempre va a ser mío! ¡¿Oíste?! ¿Se puede saber qué salió mal? Nada, nada salió mal. ¿Y entonces por qué estás así? Alejandro vino a verme. Nos besamos, nos arrancamos la ropa, nos metimos a la cama. Llegó Montserrat y nos descubrió juntos. Eso es justo lo que queríamos. ¿Entonces por qué me llamaste tan alterada? No le importó. No le importó. ¿Qué estás diciendo? ¡A Montserrat no le importó encontrarnos en la cama desnudos! Ah. Ah, no puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Esa estúpida confía ciegamente en Alejandro. Ni siquiera al vernos en la cama con sus propios ojos dudó de él. Dijo que seguramente todo tenía una buena explicación y se lo llevó de aquí. ¡No sé qué salió mal! ¡No lo sé! ¿Qué? ¿No sabes que salió mal? ¿No sabes que salió mal? Yo te voy a decir que salió mal, estúpida. Me mentiste. Me engañaste haciéndome creer que Alejandro y tú son amantes. Alejandro se muere por mí. Yo le gusto como mujer. Él también sueña con estar en mis brazos, aunque no lo reconozca. Nunca te has acostado con él, ¿verdad? ¡Expóndeme! ¡No! ¡Nunca me he acostado con él! ¡Nunca soy la mujer! Si Montserrat se llega a enterar de que yo tuve que ver algo con lo que pasó en este departamento, te juro que te vas a arrepentir, ¿me oíste? ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! No puede ser, María. No puede ser. Por tu culpa la dejé ir. La dejé ir pensando que ella regresaría conmigo después que te encontrara a ti con Alejandro en la cama. ¡Eres una imbécil! ¿Los dejaste ir? ¿Alejandro se fue con ella? ¡Shh! ¿Por qué? ¡Tenemos que hacer algo, José Luis! ¡No nos podemos quedar así! Voy a vengarme de ellos. Me voy a vengar, te lo juro. ¿Sabes que puedes contar conmigo? Por favor, contar contigo. No te necesito. Vete, 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 vete de aquí. Vete, vete. ¡Padre Anselmo! Hola, María. Decidí ocupar este día para visitar a las personas alejadas de Dios y que me preocupan mucho. Y entre ellas estás tú, hija. ¿Sabes? ¿Alejandro me dio tu dirección? Es una sorpresa. Jamás imaginé encontrarme aquí en mi casa a usted. ¿Aún no se me ha olvidado la forma en que me engañaste para robarme algo que no era tuyo? Ya, supérelo. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Dónde estuvo todos estos años? Digamos que en un retiro de oración, pidiendo por todas las almas descarriadas como la tuya. Le aconsejo que ya no pierda su tiempo rezando por mí. Mejor reza por Alejandro Montserrat. A partir de ahora van a necesitar de todas sus oraciones. No saben lo que les espera. Te desconozco, María. No eres la niña que vi crecer en la hacienda. Y si alguien me hubiera dicho que te ibas a convertir en esta persona, yo jamás lo hubiera creído. ¿Qué cree? El único culpable de lo que ha sido mi vida ha sido Alejandro. Le juro que un día se va a arrepentir por nunca haber aceptado mi amor. ¿Te das cuenta, María? Te estás convirtiendo en tu tío juventino. Recuerda cómo terminó ese hombre. Aún estás a tiempo de recapacitar, hija. De salvar tu alma y de arrepentirte de todas tus faltas. Ay, por Dios, padre. No me interesa arrepentirme. Es más, estoy dispuesta a irme a acabar en el infierno. Pero créame, voy a arrastrar a Alejandro conmigo hasta el final. Dios mío. Esta es nuestra vida, mi amor. Mi amor, supe que José Luis te detuvo. Enseguida vine a verte. No te preocupes por los niños. Tu mamá sí te da con ellos. ¿De qué diablo estás hablando? ¿Qué haces disfrazado de Monserrat? Ay, no. Yo soy Monserrat. No te cuenta de lo que estás diciendo. ¡No me confundas con esa gata! Mírame bien. Soy tu esposa. Te amo tanto, Alejandro. Tienes que entenderme. José Luis también es muy importante para mí. Ya, cállate. Cállate, estás desvaneando. No. Yo sé que todo es mi culpa por amar a dos hombres. A veces, a veces pienso que tú hubieras sido más feliz con María. Ella nunca compartió su corazón con nadie. Solamente tú existías para ella. Solo tú eres su razón de vivir. Por eso entiendo las cosas que está haciendo para lastimarme. Yo le quité tu amor. No la culpó. Lo que hizo mi camioneta, de verdad que no la culpó. Yo me lo merecía. Soy una zorra perdida. Fuiste tú. No, no, no. Fue María. ¡Guardias! ¡Guardias! Bueno, yo solamente vine a decirte que te amo. Ya me tengo que ir. Pero te prometo que le voy a dar un beso a los niños de tu parte. No te acerques a mi casa. No te acerques a mis hijos, María, porque te juro que te vas a arrepentir. ¡Guardias! ¡Guardias! Mi amor, te estaba esperando. Alejandro. No seas mala conmigo. No me dejes solo mucho tiempo. Tú sabes que no puedo vivir sin ti. No estás solo, mi amor. No estoy sola. Estamos juntos. No estás solo conmigo. No. No exists. No steps. No ESTES. El corazón es enorme. Espérenme afuera ¿Cómo está mi Monserrat? No esperaba encontrarte por aquí ¿Qué quieres? Estoy ocupada Alejandro me está esperando Alejandro te está esperando Esta eres tú, maldita rata Esta, esta eras tú Una patrita drogadita Una prostituta Fíjate bien Mírate Mírate bien No eres nadie Es completa y totalmente sola Alejandro Tarana No está aquí Y nunca lo vas a tener más que en tus asquerosas y desquiciadas fantasías Entiéndelo Entiéndelo, imbécil Es idiota El piso El piso es tu lugar Que Dios los quiere de mí Felicitarte, basura Hiciste muy buen trabajo Aquí está tu recompensa ¿Qué esperas? Arrástrate Arrástrate por lo único que te ha de soportar tus asqueros de existencia Dije que te arrastres Arrástrate Arrástrate Me hubiera gustado ver la cara de la zorra de Montserrat cuando vio su camioneta en su vida Pero Pero Juntos nos vamos a vengar de todos, María De todas las malditas personas que nos han hecho daño Para caer una y una El primero que quiero ver muertos al infeliz Ezequiel Nuestro querido Anacran Ya se está encargando de eso